Subela al bass Me encanta que le subas el bass Subela al bass Me encanta que le subas el bass Subela al bass Subela al bass Subela al bass Me encanta que le subas el bass Subela al bass Subela al bass Subela al bass Subela al bass Es mi noche, tú eres mi tenso Tienes suerte, hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas, te tengo temblando Por un beso me derrito Ya me estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby, sárcate un poquito Súbela el bass Me encanta que le subas el bass Súbela el bass Me encanta que le subas el Súbela el bass Me encanta que le subas el bass